Lo que tenemos se tiene que acabar, lo que siento ya no es igual Te di mi corazón, te di todo mi amor, y lo que me diste fue puro dolor Los momentos que pasamos se tienen que borrar, porque en este momento no quiero recordar lo pasado Y todo que te he dado, y por eso todo se va a un lado I tried to do the best I could, the way I should, but I guess it wasn't good I was with you on the soft and hard times, I was with you on the good and bad times I was with you on the soft and hard times, I was with you on the good and bad times I still love you, and I always will, baby I ain't mad, I'm just saying how I feel If you don't love me no more, then you can go, then you can go If you don't love me no more, then you can go, then you can go Te di mi corazón, te di todo mi amor, te di lo que querías pero todo fue en vano Al principio puro amor, todo era tan perfecto, ahora resecciones que me dañan por dentro Ya nada ves igual, ya todo va cambiado, no hay besos ni abrazos, no me siento enamorado Ya déjame tranquilo, me duele hablar contigo, pero si tú quieres podemos ser amigos Es para que tú sepas mi amistad no lo has perdido, y es para que entiendas lo que habías tenido Un amor tan sincero, tan puro como el de niños, quise sentir tus besos, que me dieras tu cariño Pero me he destinado, quedarás en el pasado, es difícil olvidarte créeme, ya lo he intentado Pero en fin, ya no existes en mi vida, espero te vayas lejos, mal agradecida If you don't love me no more, then you can go, then you can go If you don't love me no more, then you can go, then you can go Hey, hey, que colorín colorado, el cuento se ha acabado Si ya no quieres estar conmigo, ya lo tengo aceptado Y en mi corazón, ya no tengo esa obstrucción, que no me dejaba vivir y me tenían depresión Pensando con quien andaba, con quien sonreía y con quien soñaba Aprendí, de que la vida es así, que a veces se gana o se pierde y solo nos queda seguir Caminar y vivir, olvidar y sonreír, son las cosas que menos hago desde que te perdí Pero es mejor estar así, que mal acompañado o mentirme a mi Si se murió, todo lo que había entre tú y yo Se murió, todo lo que había entre tú y yo If you don't love me no more, then you can go, then you can go If you don't love me no more, then you can go, then you can go If you don't love me no more, then you can go, then you can go If you don't love me no more, then you can go If you don't love me no more, then you can go